Citizen es una plataforma donde nosotros ponemos ciudadanos y gobierno para desarrollar mejores ciudades. Se descarga la aplicación en su tableta, celular, ya sea un Android, un iPhone, un iPad, o se puede meter desde la página de internet, citizen.co, y pueden participar en el desarrollo de ciudades. El ciudadano utiliza su celular para reportar diferentes problemas, ya sea un hueco, un problema de basuras, un problema de luces. Aquí nos encontramos un hueco grande que puede afectar la movilidad de los carros. Con la plataforma podemos simplemente tomar de una foto al hueco y lo reportamos. Esta información directamente llega al centro de control donde el gobierno puede analizar y gestionar esta información para tomar las mejores decisiones de ciudad. Hagamos de cuenta que nosotros somos una alcaldía, por ejemplo, la alcaldía de Bello, y vamos a atender los incidentes que reportamos hace unos minutos. Ahí está el hueco que estábamos reportando hace unos minutos. Y así el gobierno sabe qué es lo que está sucediendo en cada punto de la ciudad y sabe qué es lo que les importa a los ciudadanos. Desde este año estamos trabajando fuertemente en llevarle esto a todos los gobiernos del país. Después de que se necesitamos enciender el reporte, al usuario le llegaron notificaciones. Hoy la alcaldía del municipio de Copacabana tuvo la oportunidad de conocer a CITIZEN. Me gustó la propuesta. Es una propuesta que nos une con los ciudadanos. Este carro acá, mal parqueado, está obstruyendo la salida de ese garaje. Yo con CITIZEN puedo tomar una fotografía, reportarlo, y esa información llega a la entidad de tránsito correspondiente para que se hagan las medidas necesarias. Con esa aplicación ya nos damos cuenta en el municipio qué es lo que está pasando. Y entonces ya decimos, este le corresponde a cierta secretaría. Y ya a esa secretaría van a darle respuestas a esa necesidad que el ciudadano está presentando. Estamos en el tránsito de Bello, Antioquia, donde dos señoras de edad están utilizando el sistema, lo cual a nosotros nos parece muy bonito, porque son personas que no son técnicas y son capaces de gestionar todo lo que los ciudadanos envían. Hay un casito de choque, dos vehículos, bomba de Puerto Bello, sentido norte-sur. Allá, voy por allá. 5-4. Estamos haciendo una prueba de piloto exclusivamente en el tema de movilidad. Es garantizarle a los ciudadanos de Bello un enlace permanente y constante con las autoridades de tránsito. Desde su celular, si tienen el aplicativo, nos envían inmediatamente lo ocurrido, la foto del hecho, la dirección, nos llega a nosotros e inmediatamente estamos llegando. Si nos estamos demorando actualmente unos 15 minutos, 20 minutos, podemos decir que en unos 5 minutos ya estamos en el lugar. Citizen hace parte del gobierno en línea porque estamos metiendo a los ciudadanos en el concepto de superdemocracia para que participen activamente y desarrollen mejores ciudades junto con sus gobiernos.